Según el principio del inventor griego Arquímedes, todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Gracias a ello sabemos a ciencia cierta que nuestro cocinero David de Jorge ha bajado de los 200 kilos. ¡Eureka! Robin Food, la cocina en su elemento. Todos los mediodías de lunes a viernes en ETV2.